El tema de este programa se enfoca hacia la discontinuidad. ¿Qué tan común es esto? ¿Cuáles son sus causas? ¿Y cuáles son sus consecuencias? Finalmente, la pregunta clave es, si la discontinuidad es tan común, frecuente y tiene impactos tan negativos, ¿cómo pueden los ejecutivos y sus organizaciones manejarlas con efectividad? El primer aspecto que quiero mencionar tiene que ver con las tres fuentes principales de discontinuidad que tenemos. Al hablar de ellas, trataré también de describir algunas de las razones del por qué su impacto es tan fuerte y cuál es la naturaleza de éste. Las tres fuentes generadoras que quiero mencionar son la creciente globalización, la innovación tecnológica y la cambiante demografía. Primero veamos algunos aspectos del fenómeno de globalización. Los mercados de la mayoría de bienes y servicios son ahora globales y cada empresa o industria enfrenta competidores de múltiples países, crecientes inversiones transfronterizas, asociaciones y alianzas internacionales y cada vez más personas de otros y a veces lejanos países y culturas que cruzan fronteras, legal o ilegalmente, para trabajar. Miles de firmas y millones de personas trabajan fuera de sus países de origen y millones más trabajan en sus países natales para empresas extranjeras. Las empresas y demás tipos de organizaciones se enfrentan por todos lados competencia extranjera y conflictos culturales. Y los insumos para la actividad productiva, tales como finanzas, mano de obra, materiales, conocimiento, tecnología, provisiones y consultorías, están ahora disponibles por todos lados con calidad, precio y velocidad de clase mundial, creando estándares globales y competencia virtualmente en todas las industrias y sectores. Esto implica que toda organización y profesionista ahora enfrenta una constante presión global para lograr la excelencia. Los negocios, así como todas las demás actividades, tales como la política, los viajes, las preocupaciones ambientales, la música, el cine y los deportes, se han hecho verdaderamente internacionales, afectando todos los aspectos y funciones de las organizaciones. El proceso de internacionalización está creciendo más que nunca. Ha llevado a algunos observadores a denominarla la inexorable integración de personas y culturas, mercados, a un grado nunca visto antes. Estas crecientes conexiones entre personas, empresas, países y culturas son reales, son poderosas, amplias y de creciente importancia. Por ejemplo, Naciones Unidas estima que hay más de 82 mil grandes empresas multinacionales con más de 870 mil afiliados que emplean más de 77 millones de personas a nivel mundial, sin contar a subcontratistas y proveedores externos. Y estas cifras crecen cada año. Aunque el total de la inversión extranjera directa bajó un tanto dramáticamente durante la crisis económica y financiera global del 2007 al 2009, comenzó a recuperarse en el 2010 y para 2014 se recuperó a niveles anteriores a la crisis. Aún durante la crisis, la salud económica y financiera de los principales mercados emergentes, tales como los países BRIC, un término originalmente creado para incluir los países emergentes líderes como Brasil, Rusia, India y China, a los cuales se sumó Sudáfrica, se mantuvo relativamente robusta. La internacionalización comenzó con las empresas grandes de los países desarrollados, principalmente Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia y Japón, Interactuando principalmente en otros países industrializados, pero los negocios internacionales ya no son del dominio solo o primordialmente de las firmas conocidas de los países grandes o desarrollados. Diversos estudios confirman que empresas de los países pequeños en desarrollo y emergentes también están contribuyendo fuertemente al comercio mundial, así como miles de pequeños de negocios que han nacido globales, tales como los que operan en el Internet. Hace 50 años, la economía de Estados Unidos representaba el 53% del Producto Doméstico Global, o PDG, pero en 2014 es menos del 28% de GDP, o menos del 20% de la paridad de poder adquisitivo global. Aunque ambos de un PDEB de Estados Unidos bastante mayor y de una economía global también bastante más grande. No solo la economía mundial es más grande en términos absolutos, sino que un creciente número de países están participando de manera significativa. Para muchos, el mundo se está haciendo más plano, en el sentido que ningún país tiene una ventaja comercial de ninguna industria en particular a causa de la globalización del conocimiento y la tecnología. Y estamos entrando a una era de globalidad, en donde todos compiten contra todos, desde todos lados y para todo. A propósito, Bill Gates ha escrito que casi todos los países del mundo se están haciendo más ricos en razón de la filantropía y el comercio global, de tal manera que para 2035 se habrá eliminado la pobreza, como se conoce en 2014. Una medida de esto es el creciente número de países cuyas empresas colocadas en bolsa de valores están entre las empresas multinacionales más grandes del mundo. Y por supuesto que hay otros miles de empresas pequeñas y medianas, empresas familiares y empresas de gobierno, tanto de economías grandes y pequeñas como de desarrolladas y emergentes, que no aparecen en las encuestas o rankings, pero que también juegan un papel significativo en la conducción del comercio internacional. Por ejemplo, el Fortune Global 500, el cual es una clasificación o ranking de las firmas más grandes del mundo colocadas en bolsas de valores, basada en sus ingresos, incluye en 2014 empresas de 38 países, obviamente incluyendo firmas de una serie de países emergentes, en 2002 solo había 25 países representados, casi todos eran países desarrollados. También en 2014 la lista Forbes Global 2000, una clasificación de las empresas más grandes colocadas en bolsa con base en una combinación de ventas, utilidades, activos y valor de mercado, incluye firmas de 63 países, todas las regiones del mundo están representadas, lo que refleja el nuevo panorama global de los negocios. Hay 715 empresas de la región Asia-Pacífico, 606 empresas de Europa, Medio Oriente y África, 543 empresas de Estados Unidos y 143 empresas del resto de las Américas. En 1999, el Wall Street Journal inició una lista de las principales firmas de acuerdo a su capitalización de mercado. Las 25 firmas más grandes, con base en este indicador, fueron de 5 países, 19 de Estados Unidos, 3 de Japón, 1 de Alemania, 1 de Inglaterra y 1 de Finlandia. Pero para el 2013, había ya 7 muy diferentes países representados, 14 de Estados Unidos, 4 de China, 2 de Inglaterra, 2 de Suiza, 1 de Australia, 1 de Brasil y 1 de Holanda. También, el London Financial Times, conocido como FT, desarrolló una lista de las principales firmas Global 500, basadas en capitalización de mercados en todas las bolsas de valores alrededor del mundo. En 2013, esta lista de FT incluyó firmas de 35 países. Cuando las editoras de publicaciones de negocios comenzaron a desarrollar esta lista, su enfoque principal era clasificar a las empresas globales más grandes. Pero con la creciente integración de la economía global, estas publicaciones se han interesado también en el análisis de características más específicas. Por ejemplo, la revista Fortune desarrolló una lista de las principales empresas globales para líderes. Este análisis de aproximadamente 10,000 empresas a nivel mundial se redujo a 45 empresas de 16 países, con las primeras 20 empresas localizadas en 8 diferentes países. La revista Fortune desarrolló una lista de las mujeres más influyentes en la economía global, que incluyó mujeres de 21 países diferentes. Bloomberg Business Week ha desarrollado, entre otras listas, la Global Infotech 100, de las firmas más importantes en el mundo de tecnología de información, basada en una combinación de retorno a los accionistas, retorno a la inversión, ingresos totales y crecimiento de ingresos. Esta lista incluye empresas de 24 países, grandes y pequeños, desarrollados y emergentes. Bloomberg Business Week también ha desarrollado una lista de las 100 mejores marcas llamadas 100 Best Global Brands, la cual incluye empresas de 13 países, basándose en una clasificación combinada de información comercial y financiera y evaluaciones de expertos. Además, Bloomberg Business Week ha desarrollado una lista de las 50 empresas más innovadoras, basada en una encuesta global de ejecutivos, más retorno para accionistas, ingresos de 3 años y crecimiento de sus márgenes. 15 de esta lista son de Asia, y por primera vez desde que se inició esta lista en 2005, la mayoría de las primeras 25 tienen sede principal fuera de Estados Unidos. Un ejemplo final que ilustra la internacionalización de los negocios es la clasificación de los 100 CEOs o directores generales de mayor desempeño en el mundo por el Harvard Business Review. En esta clasificación, 67 firmas son de países desarrollados, 6 de los llamados tigres de Asia, 22 de países BRIC y 5 de países con nuevos mercados emergentes. Todas estas encuestas se enfocan hacia las empresas grandes colocadas en bolsa de valores. La razón principal, por supuesto, es que la información sobre estas firmas está disponible en sus registros de mercado de bolsa y de gobierno. Las encuestas, sin embargo, no incluyen empresas privadas, familiares o de gobierno, sin importar el tamaño, porque estas generalmente no publican sus resultados financieros. Algunas firmas privadas, tales como Super Brands en Inglaterra y el Hangzhou Oaxaca Group en China, empresas familiares como IKEA en Suecia, Gianni Versace en Italia y Comex en México, así como empresas de gobierno, tales como Japan Post, China National Pharmaceutical Group y Pemex en México, están entre las firmas más grandes y o las más globales. En muchos países, grandes negocios privados, familiares y de gobierno, contribuyen un componente muy significativo a sus economías. Y luego, por supuesto, están cientos y miles de empresas pequeñas a medianas. En la mayoría de los países, que venden y compran en el mercado global también. Inclusive, muchas veces, estas dominan sus mercados globales. Este gran número de encuestas y clasificaciones ilustran que la economía global cada vez más involucra todo tipo de productos y servicios de toda clase de organizaciones localizadas prácticamente en todos los países del mundo. Esto es radicalmente distinto a la realidad aún de hace pocos años, cuando solo algunos países y relativamente pocas empresas participaban en la economía global. Además, el proceso de internacionalización está avanzando a un paso no anticipado y sin precedente. La apertura de mercados y la entrada de firmas extranjeras competitivas y sus productos en virtualmente todos los mercados ejerce intensa presión sobre todas las empresas para que desarrollen su capacidad de operar a costos más bajos y con mayor velocidad, calidad, servicio al cliente e innovación tanto a nivel local como global. En consecuencia, la necesidad de responder a esta discontinuidad es constante y exigente. Veamos ahora brevemente los avances tecnológicos y de comunicación. Estamos creando conocimientos nuevos y revolucionarios en todos los aspectos de la actividad humana y la investigación. Nuevos productos, tecnologías y servicios están cambiando la naturaleza de todas las industrias y creando otras totalmente nuevas, no imaginadas aún en años recientes y nuevas tecnologías y capacidades de comunicación están haciendo esta más ágil, de menor costo, más rápida y diversificada, facilitando compartir el conocimiento global, su coordinación y control. Todos los empleos están cambiando y el comercio electrónico se realiza ahora a nivel global, creando una creciente demanda de totalmente nuevos productos y servicios y formas de realizar negocios. En muy poco tiempo, casi todos los países del mundo han avanzado de una base primordialmente agrícola a una industrial, manufactura, extracción, infraestructura, a una basada en servicios y ahora en tecnología, cuidado de la salud y actividades de esparcimiento a medida que la tecnología ha sido aplicada al trabajo y en poco tiempo ha cambiado la naturaleza de lo que las personas realizan y cómo lo realizan. Y finalmente, combinándose con estos dos agentes de discontinuidad, está ahora el cambio en las características poblacionales de los países alrededor del mundo. Uno de los pilares de este reto son las diferencias en los perfiles generacionales de varios países. Muchos países en desarrollo tienen grandes poblaciones de jóvenes con poblaciones de mayores adultos relativamente más pequeñas. Exactamente lo opuesto es el caso para la mayoría de los países desarrollados, los cuales tienen grandes sectores con personas avanzadas de edad y relativamente pequeñas poblaciones de jóvenes. Estas diferencias, principalmente entre poblaciones viejas y jóvenes, crean retos radicalmente diferentes para gobiernos y países. Además, otros aspectos demográficos, tales como el grado de diversidad, género, raza, religión, ideología política, preferencia sexual y etnicidad, crean todo un conjunto adicional de retos a nivel mundial, así como con diversos grupos que esperan igual trato y oportunidades. Estas tres áreas de reto crean discontinuidades constantes para los países y sus organizaciones, y el ritmo y diversidad de estas discontinuidades va en aumento. El entender y aceptar este nuevo ambiente de discontinuidades es imperativo para cualquier organización exitosa hoy en día. En otro módulo, me permitiré presentar una serie de ideas sobre cómo las personas y las organizaciones pueden prepararse para enfrentar y lidiar estas discontinuidades. Muchas gracias. Gracias por su presentación. Sigamos al módulo 2 del programa. Gracias.